Con preocupación la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos Credos ve amenazas a líderes comunales que se vienen presentando en el sur de Bolívar. Desconocen los móviles de las mismas y de los autores, aunque presumen que son reductos del paramilitarismo los que podrían estar tras las mismas. Por estos actores que vienen cootando la labor del presidente de Junta de Acción Comunal, lo andan intimidando, le están diciendo de una manera que abandone su cargo, no se sabe el motivo, razón por el cual están haciendo esto, pero se tiene conocimiento por parte de la comunidad que son personas que no pertenecen a grupos insurgentes, sino hemos denominado estructuras heredas del paramilitarismo. Andrés Ortiz, secretario general de Credos, asegura que temen por la seguridad de los líderes y que las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Pues preocupa, preocupa porque vuelven esos días oscuros en los cuales los líderes, los defensores de derechos humanos, tendrían que volver a pagar a escondedores de apeso para no ser asesinados ni intimidados por los actores armados allí. Y esas garantías políticas son las que estamos pidiendo nosotros al gobierno nacional en torno a nuestra labor. Desconocen el porqué de las intimidaciones a los líderes de esta región. No sabemos motivo por el cual, también está en estudio un poco la institución, ellos han puesto las denuncias pertinentes ante la fiscalía, esperamos qué respuesta tiene la investigación en torno a las amenazas de este líder. Estas amenazas, según Credos, ya están en manos de la Defensoría del Pueblo.